Hoy no sé el señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerda los nevares Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, lo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Evares me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Esperé veintidós años para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa, diez años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado